La pregunta 7 Suscríbete En la descripción del video más detalles, en los comentarios Les voy a dejar también tarjetas, tatata, todo un montonazo Ah, de hecho, vamos a usar teorema de senos Si no lo conoces, tarjeta, ahí te dejo más información Un triángulo tiene un ángulo de 30 grados, perfecto Yo creo de 45, perfecto Si es un triángulo, entonces la sumatoria de esos tres ángulos Tiene que ser 180, por tanto esto tiene que valer 105 Para que sumen 180 Hallar el lado opuesto a 30 grados Este de aquí, si el lado opuesto a 45 Este de aquí, tiene 10 unidades Perfecto, entonces Teorema de senos me dice que Este lado sobre el seno de su ángulo opuesto Es igual a este lado sobre el seno de su ángulo opuesto Entonces de aquí puedo encontrar que El lado va a ser igual a 10 por seno de 30 por coseno de 45 Un poquito de triángulos notables ¿Cómo saber estos valores? Porque en su examen no tienen calculadora No te hablas nada de esas cosas que muchas veces no funcionan Bueno, sí funcionan, pero son demasiado tediosas de memorizar Aquí yo les enseño un trocazo Aquí en las tarjetas Sé que esto sería 10 Seno de 30, sé que es un medio Y coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 Por tanto esto es 10 Por raíz de 2 sobre 2 Por tanto esto es 5 raíz de 2 Todo agarra las unidades de 10 10 tiene, se llama unidades Entonces, unidades 5 raíz de 2, no raíz de 5 Ay, qué vergüenza, qué vergüenza Ah, aquí está Ah, ya la habían cedado Perdón por eso Ya está Cualquier duda, comentario Cualquier duda, sugerencia en los comentarios Suscríbanse